Acentuando el trabajo, las acciones y la lucha para reducir la brecha de la pobreza que permea en Felipe Carrillo Puerto, la presidenta municipal, Paoli Pereira Maldonado, logró hoy un incremento superior al 9% en los recursos asignados por el gobierno federal dentro del Fondo de Apoyo para la Infraestructura Social. La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto asistió en la Ciudad de México al seminario Buenas Pláticas del FAIS, convocado por el gobierno federal y al que acudieron representantes de diferentes estados y municipios del país. En ese lugar, Paoli Pereira fue informada que el municipio de Carrillo Puerto, en Quintana Roo, ocupó en ese 2017 el primer lugar en la asignación de esos recursos que se destinan para el combate a la pobreza extrema. El techo financiero del FAIS, previsto para el 2018, fue validado en sesión de cabildo por el Cuerpo de Regidores y presentado apenas esta semana a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso del Estado. En un reconocimiento a las buenas prácticas, manejo eficiente y correcta aplicación de los recursos federales, las autoridades a nivel central han asignado un monto mayor de esos fondos al municipio, confirmó la presidenta. Explicó que mientras el monto del recurso asignado del FAIS por el gobierno federal para Felipe Carrillo Puerto fue en promedio de 165.400.000 pesos y para el 2018 se esperaba cuando menos una cifra igual, pero reconociendo el buen desempeño de la administración en ese sentido, se amplió la asignación de recursos para quedar en un promedio de 182.300.000 pesos, significando un incremento de casi 17 millones de pesos más que lo actualmente lo ejercido. La presidenta municipal no ocultó su regocijo por ese aumento asegurando que en ese hecho permitirá sin duda la realización de más obras de beneficio colectivo para los carrioportenses y en consecuencia un mayor número de comunidades y familias que se harán sumándose a las acciones de la presidencia de la república para el combate al rezago y la pobreza extrema. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.